Ferris, mega liquidación acá en tiendas multimarca, hasta el 70% de descuento. Ojo, que esto solo pasa una vez al año, Ferris, por su aniversario. Vengan, les muestro. Ferris, esta mega liquidación comienza el 23 y va hasta el 25 de noviembre. Vas a encontrar variedades de prendas y calzados, Ferris. Ferris, te muestro los calzados de 250 mil guaraníes. 300 mil guaraníes. Y este sector exclusivo de Nike, 350 mil guaraníes, Ferris. Mira lo que es. También el sector para damas, 250 mil guaraníes. 300 y 350 mil guaraníes. Te recuerdo, del 23 al 25 de noviembre, mega liquidación en tiendas multimarcas. Marcas.